Se celebra el primer aniversario del parque conocido como el Ombligo Verde tras haber sido declarado como Reserva Ecológica Municipal, evento al que acudieron autoridades municipales, estatales y federales, así como empresarios y sociedad civil, entre otros. Rolando Melo Novello, Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de Benito Juárez, apuntó que con este evento queda de manifiesto el sentir de funcionarios y población en el tema de la conservación con el medio ambiente, ya que con acciones como esta, se va consolidando con el ejemplo, lo que en un futuro será la cultura de conservación y respeto hacia la naturaleza. Es nuestra obligación indeclinable ser el ejemplo de compromiso en la preservación y la sustentabilidad. Cancún es una ciudad nacida de la selva y debieran ser muchos los ombligos existentes. La vida de todos sería más sana y más grata. La presente Administración tiene definidas sus políticas relativas al ambiente y su conservación de una manera muy clara. Además, incorpora la participación social como un estratégico elemento de equilibrio para nuestro quehacer. Así, los tiempos por venir deberán ser distinguidos por acciones conjuntas que resultan en una ciudad y un municipio más verde, equilibrados en el impulso, el desarrollo y en la sustentabilidad y la conservación de nuestro entorno. Finalmente, externó que la reunión de este aniversario es para mantener presente ese significativo hecho y evitar la posibilidad de que pueda olvidarse su valía. Por su parte, el presidente municipal de Benito Juárez manifestó que gracias al esfuerzo y lucha de muchos cancunenses es que se logró evitar que esta área verde dentro de la ciudad fuera devastada como se intentó en pasadas administraciones para construir en ese lugar una nueva versión del Palacio Municipal. Agregó que la historia de este parque involucra a toda la sociedad, por lo que no se debe dejar que caiga y que tampoco ningún gobierno abandone sus parques públicos. Este lugar tiene que ser visitado más frecuentemente por cancunenses. Yo no veo a la sociedad civil aquí viniendo a visitar este lugar. Primero, porque no hemos logrado transmitir que existe. Dos, porque se abre tarde y se cierra temprano. Tenemos que encontrar junto con los regidores darle vida a este parque que se abra más temprano y que cierre un poco más tarde. Y también, lo más importante, darle infraestructura digna para que los cancunenses puedan disfrutarlo. Los que no lo conozcan, en este pequeño recorrido que vamos a realizar, verán lo hermoso culturalmente y ecológicamente que tiene este espacio para poder darle a todos los niños de esta ciudad. Detalló que aquí se pueden realizar infinidad de actividades culturales, así como recorridos al aire libre dignos, de los cuales fue la lucha por conseguir que este lugar quedara como está, pues además es uno de los íconos que tiene la ciudad, por lo que hay que defenderlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!